Otro equipamiento que vino esta semana es un camión especial para reparar y colocar nueva cartelería vertical. Es decir, que la verdad que si ese camión funciona y está todos los días en la ruta, nuestra cartelería debería estar impecable. Tiene una grúa que permite arreglar carteles que están en la altura, tiene una holladora que permite hacer los pozos con la profundidad que corresponde para colocar los carteles bien, que no estén inclinados o que no sufran su inclinación por los vientos y demás. Tiene lugares especiales para poner los carteles que no se dañen. Ese da siempre un problema para el traslado porque uno a veces pasa y no se da cuenta, pero los carteles son de unas dimensiones considerables. Después tiene también una hidrolavadora para lavar los carteles que recuperen su refractancia y también, por supuesto, importante lugar para poner los postes y para que vaya la gente que los va a colocar. Porque antes se hacía en una forma mucho más precaria. En un camioncito se llevaban algunos carteles, en una camioneta lo acompañaba la gente que iba a hacer, se hacía mucho manual. Así que con este camión que se profesionaliza mucho y si uno le da la utilidad que corresponde, la verdad que deberían estar nuestras rutas mucho mejor señalizadas. ¿Y que hay que hacer otros a la realidad de trabajo? No, este camión está disponible para los 1.800 kilómetros de rutas nacionales que tenemos en la provincia. Y antes, hace unos meses atrás, también nos llegó un camión taller. Ese camión taller es un lujo. La verdad que tenemos que estar orgullosos, no cualquier repartición lo tiene. Es un camión que, digamos, es un taller instalado de alta tecnología donde hay hasta grupo electrógeno, soldadura autógena, un banco carpintero, bueno, todas las herramientas necesarias para reparar las maquinarias para que no, digamos, vialidad nacional pueda resolver los problemas en la ruta.